Hola Palazzo, quiero la verdad que darte un abrazo enorme porque ganaste y porque nos es sentir cada vez más cerca de que podemos. No cambiemos, cambiemos los huevos, ganemos y no se me quiebren muchachos, porque hay un tipo que se llama Diego Armando Maradona y que vive en Dubái, que no lo pueden quebrar de ninguna manera y me llaman a las 4 de la mañana para hacer programas. No, ustedes, Palazzo, Moreno, todos, juntos volveremos y esa es la consigna que tenemos que tener. No nos dividamos más, vamos a unirnos, que estos son más fáciles que jugar con chiquitos de 5 años a la pelota. Un abrazo grande, los quiero mucho, viva Argentina. A vos, nos vemos.